Vale, estamos otra vez grabando porque os prometí en el anterior vídeo que fue hace algunos minutos o hace dos horas o una hora, no sé cuándo. Dije que ya subió el vídeo de cómo instalar el mod Pico más Boyfriend y el mod Corruption. El mod Corruption lo tengo puesto y ahora voy a dejar en pantalla un vídeo del mod de Pico más Boyfriend. 3, 2, 1, ya. Pues abajo hay que entrete andro no digáis que es de PC pero tiene control de andro. Nada, pues termino muy bonito y adiós, os dejaré en la descripción para echarle uno de épico más rápido.